Mi vida le he pasado de borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Mi vida le he pasado de borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Yo muriendo me tomo tres copas Para entrar a la gloria más feliz Yo muriendo me tomo tres copas Para entrar a la gloria más feliz Música Ya San Pedro no quiere ser bodega Porque San Pablo también lo quiere ser Ya San Pedro no quiere ser bodega Porque San Pablo también lo quiere ser Y los puntos que San Pedro tiene También San Pablo los quiere tener Y los puntos que San Pedro tiene También San Pablo los quiere tener Música Es por eso le digo a mis amigos Que cuando a mí me lleven a enterar Es por eso le digo a mis amigos Que cuando a mí me lleven a enterar Que los puños de tierra que me echan Que sellan copas de vino y de mezcal Que los puños de tierras que me echan Que sellan copas de vino y de mezcal Messi Música 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 ¡Gracias!